Debutó como actor en 1995, tanto en cine como en televisión participando en un episodio de Hermanos de Leche y con un pequeño papel en la película Dile a Laura que la quiero. En 1998, obtuvo sus primeros papeles recurrentes. De nuevo en televisión, en La Vida en el Aire interpretaba a Charlie mientras que en A las Once en Casa encarnó el papel de Luis durante varias temporadas. Posteriormente su carrera se centró en el cine apareciendo en las películas El Corazón del Guerrero. 1999, Baila y Melagua, 2000, Gente Pez, 2001, Oh no debes estar aquí. 2002, en 2004 regresó a la pequeña pantalla como miembro habitual del reparto de la serie Aquí no hay, Quien viva donde interpretaba a Alex Guerra Ruiz aunque siguió apareciendo en diversos largometrajes como La Dama Boba de Manuel y Borra. 2006, Anastési de Miguel Alcantuz, 2007, Oh 3, 19, 2008, en 2011, se integró en el reparto de la serie de Antena 3 Punta Escarlata y en el serial Amar en Tiempos Revueltos donde dio vida al personaje de Julio Segura durante cerca de 200 episodios. En 2014, aparece como Samuel en la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó encarnando a un... Compañero de trabajo del hijo mayor de la familia Alcántara.